Univision Deportes reportando, el señor Alexis Alvarez, ¿cómo se siente usted después del partido, por favor? ¿Cómo se siente, por favor? ¡Niga, ay, shit! ¿Cómo te pierdas dos? Oh, me pierdas uno. ¿Cómo te pierdas dos? Yo vi que perdió como tres, pero no sé, por favor. ¡Vale y verga! Era Lolo, güeyes. Déjame. Hola, señor Benito, nos vemos en el periodista para Univision Deportes. ¿Qué piensa usted después del partido? Señor Bryant, ¿usted qué piensa después del partido? Era un juego bien difícil. Para no me chas de talk like that. Era un juego tan difícil. Muy divertido. ¿Te fuiste a nadar con los pescados? Pues, ¿qué más? Teníamos muchas oportunidades, pero, nada. Gracias, señor. Y ahora aquí tenemos al señor Chris, América Layun. ¿Cuáles son sus pensamientos después del partido, señor? ¿Vale verga? Gracias. El señor Elvis Colvis, reportado para la emisión. No, me chas de chas, bro. ¿Qué piensa después del partido? Bueno, me chas de... En español, morro. A ver, a ver. Espérate, es que... La verdad es que... No jugamos bien. Tuvimos que jugar mejor, pero... No cayó el gol, y pues... Para la otra, para la otra, para la otra. Ahora, señalemos al señor Arturo. Hola, señor Arturo. ¿Cuáles son sus pensamientos después del partido? Jugamos muy bien, pero... No pudimos anotar... Ah, ningún gol y tu pinche luz me estampada, ¿no? Gracias, señor. Aquí tenemos al señor Johnny Rojas, que se tomó fotos con las putas. Digo, con las muchachas. El negro. ¿Usted qué piensa después del partido? No metió gol para tus tres hijos de África. No puedo sacar cabrón, mirad, mirad. Este mi hijo me mandó malón, pero no. El puchadito. Sacó offside. Un perro del lugar. Offside. Pero... Buen partido, hijo. Buen partido. Gracias, señor. Gracias. Y tenemos al señor Luis Pérez. ¿Usted qué piensa después del partido, señor? ¡No jugué! ¡Qué te dices, güey! Venimos acá con el señor... Señor... Richard Culear. Hola, señor. ¿Usted qué piensa después del partido? Yo creo que hicimos... Más o menos, pero el pasto estaba en magrado, pero para la próxima le vamos a ganar. Gracias, señor. Aquí tenemos al señor Yoshi Yoshinoya. ¿Usted qué piensa después del partido, señor? Much to good on the sidelines. En español, borro. En español, pinche niño indio. Bonito, bonito, taco, taco. Aquí tenemos al señor Pancho Francisco Tanque. ¿Usted qué piensa del partido, señor? Ah, jugamos bien. Era un partido difícil porque la lluvia, pero... Pero no era por ellos, era la cancha. No, está bien, está bien. No jugamos mal, jugamos bien. Casi les ganábamos. Pinches putos. Árbitros valen verga. Me la pueden mamar, pero... No, yo cargo, güey, yo cargo. 20 mil dólares. ¡Cállate la verga! Ah, y no, el partido estuvo bueno. Para la otra ganamos por seguro. Gracias, señor. Ahora aquí tenemos al señor Jeffrey, el chicken pollito. Hola, señor. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que necesitamos ganar el juego. Sí podíamos, pero es que... No, la pelota no quería entrar, pero así es el fútbol. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros, güey? Gracias, señor. Pero para la otra, hey, no estoy... Todavía no cabe. Y podíamos... Disculpe, señor. No sé. No sé qué pasó, pero... Nos teníamos en su lado todo el pinche beso. Todo el pinche fuego lo teníamos en su lado. No entraba el pinche balón. Puta. No sé qué pasó. No cabe, todavía no cabe. Y le quiero dar un saludo a los de mis amigos de Argentina, a los de México, a los de Salvador. Abrazo y beso. Gracias, señor. Ahora aquí tenemos al señor Julio Alesio. ¿Cómo estás, Bicho? Hola, Bicho, hola. ¿Usted qué piensa del partido, chico? Pues era más o menos partido, pero estoy un poco... Desolvicionado. Eso, bueno, ya. Ya está, ya está. Porque... No jugamos tan bien, pero sí podemos llegar y ganar si era normal el campo. Y para la próxima vez podemos ganar si me pone adentro. Gracias. Así es. Chao. Aquí tenemos al señor... Edwin Alvarado. Hola, señor. ¿Usted qué piensa después del partido? Vale madres. Lo cargo. 10 mil dólares. ¿Es todo? Vale madres. Gracias. Gracias, señor. Y ahora pasamos acá con el señor Alexis otra vez. ¿Quiere entrevista? No quiero nada, putos. I said no. El juego estaba bien. Yo pienso que era la lluvia los que nos paró. Si no, los vieron... ¿Ya te paró? No, güey. No se me para, tengo frío. Si no, güey. ¿Qué? Le habíamos partido a la magra, pinchar Lito. There is no fucking rain. I don't know that shit in Spanish, though. It was so bad. Gracias, gracias. Ya déjenme. Ahora pasamos acá con el señor Alan Pulido. Hola, Alan. ¿Usted qué piensa después del partido, Alan? He was like fucking tired, dude. En español, pichin' man. Pichin' man. Kinga, tu mazga. Aquí tenemos la entrevista con Mr. Harry Spigo. ¿Usted qué piensa el partido, señor? Ay, qué fabulosa. ¿Es todo? Sí, sí. Sit down, sit down. We're now.